hola bienvenidos a todos y a todas hoy os traemos una power bank que nos va a permitir llevar nuestras cargas a cualquier sitio y cargar nuestros dispositivos en cualquier lugar sin preocuparnos de que se rompa ya que tiene una carcasa de protección muy robusta tiene una capacidad de 10.000 miliamperios lo cual nos va a permitir cargar varias veces un mismo dispositivo y dos usb para poder cargar dos aparatos al mismo tiempo dispone también de una argolla con un mosquetón y una brújula que podemos utilizar para enganchar a cualquiera de nuestras mochilas o incluso nuestro pantalón dispone de una linterna led de alta luminosidad que se enciende muy fácilmente manteniendo pulsado el botón de encendido y que se apaga de la misma manera es un botón único y lo que permite es utilizar esta power bank de una manera muy fácil y muy sencilla el mismo botón sirve para ver el nivel de carga simplemente tocamos en él una vez y veréis que los leds de color azul se encienden hasta completarlo en el caso de que esté completamente cargada y se van bajando según se vaya descargando tiene un clip de metal de alta resistencia y un panel solar que nos va a permitir cargar dicho dispositivo aunque eso sí de una manera muy lenta dispone también en la parte superior de dos usb pero están tapados por una membrana por una lengüeta que está bastante mal diseñada y un material bastante poco robusto lo cual hace que la power bank no sea estanca así que olvidaos de que resista si cae en este caso en charcos o cae en agua también dispone lo que decía antes de dos usb el de carga rápida funciona muy bien y el de carga normal depende del dispositivo el accesorio con el que viene la verdad es que es súper útil ya que el propio clip sería poco pero en la combinación entre el clip y dicha argolla con el mosquetón hace que podamos colocarlo en cualquier sitio bueno espero que os haya gustado que sirva de ayuda no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de facebook si queréis enteraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por estar ahí y hasta pronto